Le tenemos un cariño especial al programa Sembrando Vida. Lo vi por todo el país. No solamente representa el programa ambiental más grande de todo el planeta, porque destina más recursos y se siembran más árboles que en todo el mundo, sino que además es un programa social que apoya al que menos tiene, que apoya al campesino y que permite desarrollar nuestro país. Con Sembrando Vida, no solamente se siembra bienestar, se siembra vida, sino que se siembra patria. ¡Que viva el programa Sembrando Vida! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva el campo mexicano! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México!